El Departamento de Energía de Estados Unidos le otorgó el reconocimiento de carrera temprana a Ronald García Ruiz, físico de 32 años, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Este título busca impulsar el trabajo científico en ese país, dando soporte a investigadores excepcionales que están en una etapa crucial de su carrera. Ronald García está vinculado en la actualidad como profesor asistente con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Haití. Después de graduarse como físico en la Universidad Nacional de Colombia, realizó la maestría en Ciencias Físicas en la Universidad Autónoma de México, UNAM. Cursó su doctorado en Física Nuclear y Radiológica en la Universidad KU Leaven en Bélgica y pasó la mayor parte de su formación en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales. Los estudios del doctor García, que le han merecido el reconocimiento de carrera temprana, giran en torno a la formación de los átomos, que a su vez se relaciona con el origen de los elementos en el universo. Somos desafío. Somos excelencia. Somos orgullo unal. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.